¿Cómo se creó el meme los pingüinos me la van a mascar? Y gracias a Cristian Torres que me lo puso en un mensaje Galaxy War y Planeta No lo han pedido mucho, lo voy a hacer Les mando un saludo cracks Últimamente se ha hecho viral este meme Y en vez de decir los pingüinos de Madagascar Dice los pingüinos me la van a mascar Pingüinos me la van a mascar Ok Kawasaki Cago Crico Y Street No Pero ¿Cómo se creó este meme? El meme habría salido de la película Madagascar Que salió en el 2005 Esta película fue donde aparecieron primera vez los pingüinos Pero en el 2008 sacaría la serie de los pingüinos de Madagascar Protagonizados por Kowalski Rico Cabo Y Skipper En el 2021 ya se estaba haciendo este nombre viral Los pingüinos me la van a mascar El creador Roddy Top Hacía parodias de personajes El 8 de julio del 2021 subiría esta parodia El Stripper El Drogalski El Crico Y el Chaco Ja Los pingüinos me la van a mascar No Hasta que a finales de febrero salió la tendencia de los pingüinos Madoka Wasaki Cago Crico Y Stripper ¡Muy bien!